Somos García Somos Campesinos de la raza del Troque, jamás un turista del famoso Demetres Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia Somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él Queremos ya un presidente joven que ame la vida que enfrente la muerte La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente Menos mal, menos mal, que nunca la tenga, experiencia de robar Menos mal, que nunca la tenga, experiencia de mentir Somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él Aunque tengamos un equipo Robert Tone, un Leme, un Opoa para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos Somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó Menos mal, que estamos acá, nosotros no vamos a transar Menos mal, que estamos acá, nosotros no vamos a parar Somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él Somos tipos solos, comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Quintana Nos apura el odio, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca? A tomarnos unos vino con el borracho que nos canta Nos gusta Magal y cantando Chama Me, siempre mencionamos a Puliese Somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!